Buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentre un salvadoreño querido, pues les mando un tremendo abrazo y comenzamos con las informaciones y un abrazo para ustedes, que siempre son el motor de los cambios, que siempre son el motor del cambio que va empujando nuestro país así con energía y que pues comenzamos. Bienvenidos a Romeo Lemus News. Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemus. ¿Con qué quieren que comencemos el programa de hoy? Con esta entrevista que pretendía incomodar al presidente de la República después de la Asamblea General de Naciones Unidas. Con el emotivo video de la mamá de Frank Rubio, del astronauta de origen salvadoreño que viajó hoy a la Estación Espacial Internacional. Comenzamos con este video viral del modo operandis de estos ladrones al interior de una unidad. Bueno, ¿con qué comenzamos? ¿O comenzamos con la hija del presidente? Vamos a comenzar con eso. Sin duda que vamos a comenzar con esta tierna fotografía de la hija del presidente de la República, Nayib Bukele Laila, mientras su padre estaba en el seno de Naciones Unidas, en la 77 Asamblea General de Naciones Unidas, dando un discurso de un nuevo país. Y ahí estaba Laila, siendo testiga de un evento importantísimo. Esta foto es histórica para la familia del presidente, obviamente para los salvadoreños. Laila en el seno de Naciones Unidas, vean ustedes, observando cómo su padre reclama las potencias, respeto para los países más pobres o en desarrollo del Salvador. Antes, también se registraron estas escenas en donde se ve a la hija del presidente y a su esposa aplaudiendo al mandatario, aplaudiendo al presidente de la República, Nayib Bukele, en el mismo seno de Naciones Unidas. Así es que, yo quería comenzar con esto. ¿Algún problema, Gorgojos? No digo, pues, ¿algún problema? No, ¿verdad? Ningún problema. La verdad es que es una escena que es importante, muy bonita, muy tierna esta escena, en donde se ve a la hija del presidente de la República, Nayib Bukele, así muy tiernamente viendo a su padre. Ahora sí vamos a las noticias y quiero hablar de este video. Vamos a comenzar de este video que de alguna manera se ha hecho viral, porque el presidente así, mire, repentinamente, así, intespectivamente, el presidente de la República es abordado por uno de los periodistas que están ahí. El presidente de la República viene subiendo las gradas, mire, y de repente este periodista, bueno, lo aborda, así de lejitos, le hace varias preguntas. Algunos creen que la intención del periodista era incomodar precisamente al presidente de la República, Nayib Bukele, pero yo no lo veo de esa manera. Por las preguntas, creen algunos, no, porque le preguntó sobre Joe Biden, qué piensa sobre el presidente de los Estados Unidos. Le preguntó también qué piensa sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero creo que la pregunta directamente sobre qué piensa de Joe Biden y sobre qué piensa sobre los indocumentados, creo que esa es la pregunta que creen algunos que era para incomodar al presidente. Pero miren, hábilmente el presidente de la República, por supuesto en inglés, contestó a cada una de las interrogantes de este periodista. ¿Qué piensa sobre el presidente de la República, por supuesto? ¿Qué piensa sobre los indocumentados de estos discústios? ¿Tienes que haya paz en Rusia y Ucrania? No, no creo que no. No. Creo que es solo, ¿no? Justo 100 presidentes talking, everyone saying, everyone saying what they want, en el final, it will come out totally to nothing. Y finalmente, presidente, ¿no crees que el presidente Putin va cambiar su course? ¿Tienes que hay paz? Well, it has to, eventually, but I don't know when, but it should be. I mean, we all want peace, and I would hope that eventually, the faster the better, they can find peace in Ukraine. And I... I don't know what's going on in President Putin's mind, of course. And I guess one more domestically, former President Trump might consider a run in 2024. Yeah. If he warns, would you support him? Well, I'm not from U.S. citizens, so I'm not allowed to support any president. We will work with any U.S. president, either it's, you know, right now it's President Biden, when it was President Trump, we worked very well with him. So we will work with any U.S. president. It's up to the, you know, people from the United States to elect their leaders. On the migrant issue, a lot of people are really concerned about that. People going everywhere. What do you think should be done humanitarially to support immigrants? Well, I really think that we have to work so that people, so people stay now in our countries. I mean, we don't want our talent to play in several, if the U.S. doesn't want any more people playing in their cities, I really think that the best way to work for everyone is to make the conditions so people can stay at their home. A ver, digamos que las preguntas podrían resultar ser incómodas para ciertos presidentes, pero no para el presidente de la República, Najib Bukele. Yo creo que el presidente de la República, Najib Bukele, conoce los temas a nivel mundial, conoce los temas a nivel de Latinoamérica, pues y obviamente conoce los temas de los Estados Unidos. Entonces, por eso digo, yo no creo que haya incomodado eso al presidente de la República, Najib Bukele. Es más, yo lo veo relajado, no sé ustedes, miren, lo veo relajado. Tranquilamente, respondiendo a las preguntas del periodista, y el periodista, pues obviamente muy educado, eso se puede notar, pero bueno, así queríamos comenzar el programa de hoy con esta entrevista al presidente de la República, así a quemarropa. Yo no sé, pero yo veo cómodo al presidente de la República respondiendo cada una de las interrogantes de este periodista, a pesar de que hay una pregunta bastante incómoda y podríamos decir así maliciosa, que si apoyaría al presidente Donald Trump, acaso si fuera candidato en las próximas elecciones. Y el presidente dijo, pues elegantemente dice, yo no soy ciudadano norteamericano, yo no puedo opinar sobre eso, compete a los norteamericanos, compete a los estadounidenses, votar por una u otra persona, y además dijo, miren, nosotros con todos vamos a tener buena relación, o vamos a buscar tener buena relación. Le damos un aplauso al presidente, ustedes deciden, le damos un aplauso, le ponemos una nota de 8 o 9 al presidente, por haberse defendido muy bien, por haber respondido muy bien a estas preguntas, bueno, ahí está, los gorgojos que siempre están pendientes de mi programa, han de estar preguntándose en qué momento vamos a hablar sobre la oposición en el programa de hoy, en qué momento nosotros vamos a decirles algunas cosas a los de la oposición, pero todavía no, porque hay temas más importantes, porque mire, esto es importantísimo, la madre de Frank Rubio, el astronauta salvadoreño, de origen salvadoreño, la madre de Frank Rubio, el astronauta de origen salvadoreño, señores, emocionadísima al ver que su hijo voló hasta la Estación Espacial Internacional por primera vez un salvadoreño logra el sueño de viajar al espacio. La verdad es que la mamá tuvo palabras muy alentadores y no solo ella, habló el vicepresidente de la república, habló también, oigan ustedes, Frank Rubio mandó un mensaje y dijo que está orgulloso de ser salvadoreño. Yo deseo de todo corazón que muchos niños de acá de El Salvador puedan seguir los pasos de acá y que nuestro presidente abra los espacios para que estos niños puedan estudiar, yo estoy segura que lo hacía y a mí me llena de mucho orgullo ser salvadoreña, de verdad, y que mi hijo diga que se siente orgulloso de representar a El Salvador. Para mí es un gran orgullo poder representar el pueblo salvadoreño. Mi mamá es de El Salvador y, bueno, mi familia entera es de El Salvador, aunque hay muchos que viven en los Estados Unidos, todavía tenemos mucha familia que está en El Salvador. Aunque nací en Los Ángeles, pasé los primeros seis años en El Salvador, entonces, mi primer tiempo y mis primeras memorias son de El Salvador. Fran Rubio no es solo un astronauta, tiene su formación como médico y en esa calidad también, esa doble calidad es que está subiendo al espacio y viene de nuestro pueblo de la zona oriental donde creció, donde como muchos de los niños que están ahora acá y a los cuales hemos invitado para que sirva de ejemplo y de aspiración. y los gorgojos ahí, no es que mire, es que la envidia es perra, mano, ¿sabe qué estaban diciendo los gorgojos? La oposición estaban diciendo no se equivoquen, no es un salvadoreño, no se trata de un salvadoreño, el muchacho ha vivido siempre en Estados Unidos, este muchacho, Frank Rubio, es un astronauta de los Estados Unidos, siempre vivió allá, tiene las costumbres de, no hombre, y estos mezquinos vienen a decir, no hombre, que no se trata de un salvadoreño, que no tiene sangre salvadoreña, si la misma mamá lo ha dicho, pues ha dado entrevistas es más, la madre vive allá en El Salvador, felicidades, felicidades, y que sirva de inspiración para las nuevas generaciones, se puede lograr, señores, si la onda es ponerse el propósito y buscar los medios, no desmayar, no claudicar en el intento, si la onda es avanzar, no retroceder, como quieren los gorgojos. Bueno, hablemos de ellos un ratito, pues dediquemosles una parte de este programa, miren, en primer lugar quiero decirles que este señor Josué Alvarado, que está acusado de lo que ustedes ya saben, pues ya lo despacharon, así simplemente lo tiraron como un trapo el basurero al señor ya, ya miren, lo dejaron de lado, dicen que él renunció, no, le redactaron la renuncia porque quieren limpiar la cara del partido, vamos, que va a ser el partido de la plataforma que se está conformando para tener una candidatura única, dicen, ya lo vamos a ver más adelante, un gran frente, dicen, dijo Eugenio, chicas, pues que están conformando un gran frente en donde el partido Arena y el FMLN se monten sobre un partido pequeño para las próximas elecciones, pero miren este señor cómo terminó, lo utilizaron, lo hicieron gastar dinero, lo entusiasmaron, le dieron mentiras y ahora lo desechan como cualquier otro, ¿no? Pobrecito José, están tratando de buscar el lado flaco del discurso del presidente de la república, están tratando de buscar el lado débil del discurso del presidente de la república, ellos dicen, fíjense bien, ellos dicen que desaprovechó el presidente de la república la oportunidad para ir a hablar sobre lo que está pasando en el país, desaprovechó el mandatario Nayib Bukele para hablar ante el foro de Naciones Unidas sobre lo que sucede en El Salvador, hombre, den gracias a Dios que el presidente medio pintó algunas cosas, den gracias a Dios que el presidente de la república no llevó a Cive una camándula de logros y lo fue a poner a Naciones Unidas, el presidente no está interesado en que Naciones Unidas lo felicite por los logros que tiene aquí, el presidente está interesado en que Naciones Unidas y los países que componen Naciones Unidas entiendan el tema de la independencia, entiendan que El Salvador va a construir su propio y está construyendo su propio destino sin que hayan metidos sin que hayan cucharudos queriendo marcarle la ruta a El Salvador el presidente aprovechó para reafirmar lo que les ha dicho a ustedes salvadoreños a nosotros los salvadoreños nos ha dicho nosotros tenemos que formar nuestro destino buscar nuestro destino tenemos que ser independientes tenemos que ser autosuficientes para eso aprovechó el foro el presidente un curso para ir a decir logros que si los hay un modo agradable logró de la histórica reducción de homicidios y de crímenes mayores en El Salvador y de como estamos viviendo en una paz que nunca habíamos tenido antes puedo llegar a hablar también de los logros que se tuvo con el manejo de la pandemia como un referente en la región y en toda América Latina de como salimos de esa crisis sanitaria también pudimos hablar o se pudo hablar el presidente de la rápida recuperación pospandemia logros había logros tenía el presidente para destacar así como hicieron todos los demás mandatarios pero él no llegó a hablar de lo que hemos logrado él llegó a hablar de lo que nos falta por lograr voy a poner esta fotografía ahí porque quiero dedicarle un poquito así un poquito a Claudia Ortiz y a la oposición aquellos que están diciendo cómo se va a conformar un frente amplio contra Nayib Bukele porque miren primero Claudia no se puede así desligar fácilmente limpiarse fácilmente diciendo mire expulsemos a Josué expulsemos a Josué Alvarado y ahí terminó todo no mamá es que Josué Alvarado fue patrocinador sin duda de usted yo no tengo ninguna duda que detrás de su candidatura cuando usted estaba buscando ser diputada y que por cierto lo logró con residuo pues obviamente Josué Alvarado que era el secretario general del partido le dio algún pistillo para comprar cántaros para comprar no sé para comprar capiruchos delantales láminas sin duda que Josué fue patrocinador de su campaña bueno entonces usted lo representa de alguna manera a él no venga a decir que mire no pues es que ya lo expulsamos no es tan así no es tan fácil la cosa no es de un brochazo que usted se va a limpiar la cara se va a lavar la cara y a nosotros felices y tranquilos ya la gente le va a creer su discurso en torno a Claudia Ortiz se está construyendo lo que Eugenio Chicas dijo en una entrevista de televisión un frente amplio ¿por qué va a ser el partido vamos? porque la oposición no tiene más opciones bueno las opciones que le quedarían es el nuestro tiempo no lo van a hacer con ellos lo harían con gana no gana no gana está del lado del pueblo lo harían con el FMLN no porque el FMLN si corre separadamente va a desaparecer lo harían con arena corre el mismo riesgo entonces el Frente Amplio como lo dijo Eugenio Chicas es una candidatura construida con el apoyo de todos los partidos viejos corruptos para montarse sobre un partido más pequeño un Frente Amplio un Frente Amplio un Frente Amplio que tiene que montarse en el lomo de un partido pequeño porque así es la constitucionalidad en cuanto a la participación ¿y lo harían contra Bukele? pues si así debe de ser es para competir para si lo inscribe el tribunal el Frente Amplio ¿sabe quién es el Frente Amplio? lo describe Medardo González a continuación Medardo González exsecretario general del FMLN dice el Frente Amplio sí son los mismos que están hablando de insurrección dice Medardo que es un puñado de gente yo quiero decirte yo quiero decirte de que tal como yo analizo las cosas y como nosotros porque yo pertenezco a una colectividad ¿verdad? la colectividad del FMLN y la colectividad de luchadores sociales que no que este vemos de que no están dadas las condiciones Raúl voy a hacerlo yo y lo voy a decir muy francamente no están dadas las condiciones para 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 que para que un puñado de hombres y mujeres llamen a la Medardo González le cayó la boca a aquellos que están diciendo que hay condiciones para la insurrección Medardo González tiene experiencia en eso porque el FMLN pensó que cuando lanzó la ofensiva del 89 el pueblo se iba insurreccionar en contra del partido arena y de entonces quienes detentaban el poder se equivocaron otra vez francamente si lo harían se volverían a equivocar ¿cómo van a ser las próximas elecciones? ya lo pinte el legendario jefe de fracción del partido arena esta campaña que viene no va a ser una campaña para regalar cosas sino va a ser una campaña de concientización de en qué país quiere vivir en qué país quiere que sus hijos vivan sobre eso se va a tratar la campaña del 2024 dice que estas elecciones no van a ser como las anteriores de andar regalando cántaros láminas delantales eso es lo que hacía el partido arena lo reconoce ahí René Portillo cuadra dice que ahora va a ser de denunciar nada más al presidente de la república Nayib Bukele bueno van a caer al vacío pero él mismo reconoce que las campañas anteriores el partido arena las sostuvo las desarrolló sobre la base de regalar esas cositas las poquiterías arena es como la casa del opulento que describió el presidente de la república Nayib Bukele como la casa de los ricachones eso fue arena que veía con desprecio a los otros y por eso les regalaba cántaros les regalaba llaveros les regalaba láminas les regalaba baratijas el partido arena arena es la casa opulenta que describió el presidente de la república en el seno de naciones unidas que ve reitero con desprecio con menosprecio a los otros que quieren superarse a los otros que querían superarse a los otros que querían tener una mejor condición de vida pero no nunca los dejó arena porque les regalaba eso termino con este video viral se trata de este tipo vean ustedes obsérvenlo que aprovechando semejante amontonadera en este autobús del servicio colectivo mire así como arrimándose intencionalmente pues y aprovechando el movimiento de la unidad del transporte colectivo bueno le iba sacando ve ahí en el círculo rojo le iba sacando la cartera a una señora le iba sacando la cartera pues le iba robando a esta señora este tipo afortunadamente lo hizo bastante discreto sin utilizar ningún tipo de cuestiones contundentes y esta que se puso ahí yo no sé pero pareciera que lo que hace es la función de cubrirlo de cubrirlo no sé si no es así pues estoy juzgando mal pero pareciera que intencionalmente se pone ahí para que nadie vea como este tipo está cometiendo la fechoría de robar a las personas del transporte colectivo siempre siempre hay araganes siempre hay personas de este tipo pues obviamente que prefieren salir a las mañanas madrugar y decirle a la mamá mamá ya voy al trabajo me agarró la tarde mamá ya vengo voy a ir a ganarme el pan de cada día y van a robar pues van a robarse el dinero de la gente honrada honesta porque nunca aprendieron a trabajar bueno estos se acercan mucho pues se asemejan mucho a los partidos que antes han gobernado el país y o no y no es que se me antoje no es que quiera siempre extrapolar pero es verdad porque estos al igual estos que está viendo en el bus al igual que los anteriores que gobernaron el país se dedicaron a lo mismo a robar solo que aquellos pues si tenían su saco su corbata no lo hacían de una manera más elegante pero igual de rateros y mañosos que este que está viendo ahí en la pantalla pajarillos pecho amarillo me despido de ustedes una vez más gracias por haber estado con su servidor nos vemos el día de mañana estén pendientes nos vemos en la próxima suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News